Es el amor que soñé Más ágil que una tortuga ¿Qué haces? Le prometimos a nuestra mamá que nos iremos a vivir con Jorge, nuestro padre Pero él tiene otros hijos y no se atreve a decirle que somos sus hermanos Nos está ocultando y negando ¿Tú qué harías? No hay instructivo para ser un papá toda madre Lunes a viernes con las estrellas En Caer en Tentación ¿Por qué no estoy esperando? A nadie No como que nadie Mi papá se fue de la casa por la culpa de otra mujer ¿Con quién lo viste? Cuando estoy contigo me pasan cosas La empresa se está yendo a pique y tú me vas a ayudar a salvarla Este miércoles con las estrellas Los vecinos de este edificio tienen muy buenas Noticias Hola, ¿qué tal? Pues a partir del 31 de enero cambian de día Y podrás disfrutar de todos ellos cada miércoles ¿Oíste bien? Ahora los miércoles son de vecinos Al terminar en Punto con Denise Merkier Está lejos de mi novio No quiero que sigas despertando su lástima Querido, los aretes ¿Dónde los compraste? Esa muchacha es la hija de la señora Prudencia Sí ¿Cómo prometiste que ibas a dejar a esa cienita, no? Ahora lo cumples Y si no lo haces Ella es la que va a pagar los platos ¡Ya! Sin tu mirada Lunes a viernes con las estrellas Te necesito Dicen que el amor lo puede todo ¿Qué hago con todo esto que siento por ti? Me has hecho sentir cosas que jamás había sentido antes Perdóname, por favor Y en sus corazones se encenderá la esperanza de la felicidad Sabía que en ese primer beso había sentido lo mismo que yo Tu mirada Lunes a viernes con las estrellas Transformemos a México Y entonces cinta Llegó el momento El mundo los necesita Pequeños gigantes 2018 Regresan en febrero Comienzan los festejos del aniversario número 72 De la plaza de toros México Con un sensacional mano a mano Por España Julián López el Juli Por México Sergio Flores Con toros de Teófilo Gómez Este domingo desde la plaza México Acción de la fiesta brava con las estrellas Ahí tienen Al honorable y respetado licenciado Jorge Turubiates Claro, ni más ni menos que con su casa chica Su mamá tampoco es una santa, ¿eh? Si no se hubieran metido en el noviazgo de Jorge y mi mamá Ellos hasta se hubieran casado Mi mamá no hizo eso Sí, con mi mamá no se metan A ver, los dos mamás Creo que llegaron a la escuela indicada Aquí aceptamos a todo tipo de familias Familias como la de ustedes Que bien a bien no sé de qué tipo es Pero como sea, son bienvenidos Sí, ya, buena onda, ¿qué se traen? Nada más organizamos una pequeña party en la casa Para conocer a nuestros compañeros, ¿esto? No sé qué tienen en la cabeza estos dos Obviamente mi papá se va a poner furioso cuando se entere Muchachos Dígame para que soy bueno, señor Este fin de semana va a tener dos ayudantes Mis hijos Lili y Valdo Ah, caray, ¿nosotros por qué? Mejor te ayudo a terminar esto Porque si se aparece mi papá Nos vamos Casi dos meses O tres ¿Por dónde dices que se escondió? Ah, por allá, por allá más o menos Contaban con una astucia La Rosa de Guadalupe presenta Dos horas, una historia Emocionante Actual Dinámica Polémica Que solo puede ser contada en episodios de dos horas La Rosa de Guadalupe Dos horas, una historia Esta semana con las estrellas Ahí tienen Al honorable y respetado licenciado Jorge Turrubiates Claro, ni más ni menos que con su casa chica Su mamá tampoco es una santa, ¿eh? Si no se hubieran metido en el noviazgo de Jorge Mi mamá y ellos hasta se hubieran casado Mi mamá no hizo eso Sí, con mi mamá no se metan A ver, los mamás Creo que llegaron a la escuela indicada Aquí aceptamos a todo tipo de familias Familias como la de ustedes Que bien a bien no sé de qué tipo es Pero como sea, son bienvenidos Sí, ya, buena onda, ¿qué se traen? Nada más organizamos una pequeña party en la casa Para conocer a nuestros compañeros, ¿esto? ¡Eh, eh, eh, eh! No sé qué tienen en la cabeza estos dos Obviamente mi papá se va a poner curioso cuando se entere Muchacho Dígame para que soy bueno, señor Este fin de semana va a tener dos ayudantes Mis hijos Lili y Valdo ¿Sí? ¡Ah, caray! ¿Nosotros por qué? Mejor te ayudo a terminar esto Porque si se aparece mi papá Nos vamos Casi dos meses O tres El conductor del BMW Blanco Que chocó en Paseo de la Reforma Fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel Hubo un sismo fuerte en Alaska Así que la costa oeste de América del Norte Está en alerta de tsunami Dos hombres asaltaron a pasajeros En un camión de una zona de Coautepet Información oportuna a primera hora Las noticias con Daniel Diturbide Lunes a viernes con las estrellas Entonces llegó el tripaseca Y nos pegó a este y a mí Más ágil que una tortuga Le prometimos a nuestra mamá Que nos iremos a vivir con Jorge Nuestro padre Pero él tiene otros hijos Y no se atreve a decirle Que somos sus hermanos Nos está ocultando y negando ¿Tú qué harías? No hay instructivo para ser un Papá toda madre Lunes a viernes con las estrellas Comienzan los festejos Del aniversario número 72 De la Plaza de Toros, México Con un sensacional mano a mano Por España Julián López el Juli Por México Sergio Flores Con toros de Teófilo Gómez Este domingo desde la Plaza México Vive la pasión de la fiesta brava Con las estrellas El conductor del BMW Blanco Que chocó en paseo de la reforma Fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel Hubo un sismo fuerte en Alaska Así que la costa oeste de América del Norte Está en alerta de tsunami Dos hombres asaltaron a pasajeros En un camión de una zona de Cuauhtepet Información oportuna a primera hora Las noticias con Daniel Diturbide Lunes a viernes con las estrellas Fuiste tú quien atropelló a Pablo Sí, perdóname No es posible Voy a ir a la cárcel Voy a ir a la cárcel, ya lo sé No, 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 eso no puede pasar Con lo que hiciste Mataste nuestro amor Franco, Frank, Franco Me declaro culpable Me declaro culpable Lunes a viernes con las estrellas Doña Lucha Sí que se tira al drama Yo no nací con hijos Yo puedo sola María es capaz de todo por amor Albertano me va a mandar a las heridas Si no le doy la prueba de amor Y yo que nada más necesito un pretexto Y Albertano No es el más guapo Pero es todo un Don Juan Te lo prometo Era con el corazón María de todos los ángeles Martes y jueves Diviértete con las estrellas En Caer en Tentación ¿Por qué no tienes que estar? A nadie No, ¿cómo que nadie? Mi papá se fue de la casa Por la culpa de otra mujer ¿Con quién lo viste? Cuando estoy contigo me pasan cosas La empresa se está yendo a pique Y tú me vas a ayudar a salvarla Este miércoles con las estrellas Si te lo dije, te lo dije Ah, no, pero tú necio Este es un barrio muy tranquilo ¿Fuiste tú quien atropelló a Paolo? Sí, perdóname No es posible Voy a ir a la cárcel Voy a ir a la cárcel, ya lo sé No, no, no Eso no puede pasar Con lo que hiciste Mataste nuestro amor Franco, Franco, Franco Me declaro culpable Lunes a viernes Con las estrellas El conductor del BMW Blanco Que chocó en paseo de la reforma Fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel Hubo un sismo fuerte en Alaska Así que la costa oeste de América del Norte Está en alerta de tsunami Dos hombres asaltaron a pasajeros En un camión de una zona de Cuauhtepet Información oportuna a primera hora Las noticias Pide lunes a viernes con las estrellas Transformemos a México Y entonces 5 Llegó el momento El mundo los necesita Pequeños gigantes 2018 Regresan en febrero Siguen impunes Quienes mataron al chofer de un autobús Él fue asaltado en Cuauhtepet Un hombre se presentó en las instalaciones De la Secretaría de Seguridad Pública Entregó 5 mil dólares en efectivo Que se encontró en un restaurante De la Gustavo Amadero Las noticias con Carla Iberia Sánchez Lunes a viernes con las estrellas Los super viernes son de los guapos El mena, el mena Dime pa' que soy bueno A cotarré Super divertidos Por fin conocí a la esposa de mi novio Rubén Rubén Cáceres Te dije que lo cuidaras Igualito que a tu papá No te has aplicado, Aida ¿Por qué dices eso de mi papá? Te lo dejo de tarea Me engañaste ¿Entiendes? Yo solo te hago a ti ¡Esto es el que no te hagas el padre! Teresa, esta semana con las estrellas ¿Qué nos puede decir de la doble moral, licenciado? Como la de esos padres que tienen su segundo frente ¿Sí sabe o no? ¿Eso es pecado o no? Uy, ahora sí Esto le caerá como agua fría a Jorge Ese señor es nuestro padre Y mi hermana y mío Ok, de plano nos vas a negar ¿Por fin soltará la sopa Que también son sus hijos? Esta semana con las estrellas En caer en tentación ¡Está muerta! ¿Cómo que está muerta? El bebé de Carolina Ese niño es tuyo Todos te han comprado la idea de que eres la buena ¿Qué quieres? Necesito que se sepa la verdad ¿Qué pasa? Le dieron a Santiago el resultado de las pruebas de ADN de Benja Es hijo de mi papá Este miércoles con las estrellas ¿Fuiste tú quien atropelló a padre? No Sí, perdóname No es posible Voy a ir a la cárcel Voy a ir a la cárcel, ya lo sé No, no, no Eso no puede pasar Con lo que hiciste Mataste nuestro amor Franco, Franco, Franco Me declaro culpable Me declaro culpable Lunes a viernes con las estrellas Transformemos a México Y entonces 5 Llegó el momento El mundo los necesita Pequeños gigantes dos mil dieciocho Regresan en febrero Los vecinos de este edificio tienen muy buenas Noticias Hola, ¿qué tal? Pues a partir del treinta y uno de enero cambian de día Y podrás disfrutar de todos ellos cada miércoles Oíste bien Ahora los miércoles son de vecinos Al terminar en punto con Denise Merker La Rosa de Guadalupe presenta Dos horas, una historia Emocionante Actual Dinámica Polémica Que solo puede ser contada en episodios de dos horas La Rosa de Guadalupe Dos horas, una historia Esta semana con las estrellas Comienzan los festejos del aniversario número setenta y dos De la Plaza de Toros, México Con un sensacional mano a mano Por España, Julián López el Juli Por México, Sergio Flores Con toros de Teófilo Gómez Este domingo desde la Plaza, México Vive la pasión de la fiesta brava con las estrellas Te necesito Dicen que el amor lo puede todo ¿Qué hago con todo esto que siento por ti? Me has hecho sentir cosas que jamás había sentido antes Perdóname, por favor Y en sus corazones se encenderá la esperanza de la felicidad Sabía que en ese primer beso había sentido lo mismo que yo Te amo Sin tu mirada Lunes a viernes con las estrellas Este es el programa número uno De la televisión humorística El Chavo Fuiste tú quien atropelló a Pablo Sí, perdóname No es posible Voy a ir a la cárcel Voy a ir a la cárcel, ya lo sé No, 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 eso no puede pasar Con lo que hiciste Mataste nuestro amor Franco, Frank, Frank Me declaro culpable Lunes a viernes con las estrellas La Rosa de Guadalupe presenta Dos horas, una historia Emocionante, actual, dinámica Polémica que solo puede ser contada en episodios de dos horas La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Dos horas, una historia Esta semana con las estrellas Le prometimos a nuestra mamá Que nos iremos a vivir con Jorge Nuestro padre Pero él tiene otros hijos Y no se atreve a decirle que somos sus hermanos Nos está ocultando y negando Tú querías No hay instructivo para ser un Papá Toda Madre Lunes a viernes con las estrellas ¿Quiere decir que te quedaste dormido aquí en el patio? El conductor del BMW Blanco que chocó en Paseo de la Reforma Fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel Hubo un sismo fuerte en Alaska Así que la costa oeste de América del Norte está en alerta de tsunami Dos hombres asaltaron a pasajeros en un camión de una zona de Cuauhtepet Información oportuna a primera hora Las noticias con Daniel Diturbide Lunes a viernes con las estrellas En Caer en Tentación ¿Quién es el estar? A nadie ¿Cómo que nadie? Mi papá se fue de la casa por la culpa de otra mujer ¿Con quién lo viste? Cuando estoy contigo me pasan cosas La empresa se está yendo a pique Y tú me vas a ayudar a salvarla Este miércoles con las estrellas Oigan ¿Y de ver si estará dormido? Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo En Caer en Tentación ¿Quién es el estar? A nadie ¿Cómo que nadie? Mi papá se fue de la casa por la culpa de otra mujer ¿Con quién lo viste? Cuando estoy contigo me pasan cosas La empresa se está yendo a pique Y tú me vas a ayudar a salvarla Este miércoles con las estrellas ¿Fuiste tú quien atropelló a Paolo? Sí, perdóname No es posible Voy a ir a la cárcel Voy a ir a la cárcel, ya lo sé No, no, eso no puede pasar Con lo que hiciste Mataste nuestro amor Franco, Franco, Franco Me declaro culpable Lunes a viernes Con las estrellas Pura Hidalgo Dio el grito de Dolores El 15 de septiembre de 1810 Tortillas